...situación procesal que el vicepresidente... Primero, son dos cosas distintas, ¿no? Pero usted está procesado. Lo que es verdad es que estamos los dos procesados. Lo que es verdad es que yo también fui a elección procesado ya, y me religió el 64%. ¿Y por qué? Porque todo el mundo, cuando yo fui y vi la cara, en los medios de comunicación, una y otra vez, con todos los periodistas que me quisieron entrevistar, fui yo personalmente y pedí ir a la sesión en la legislatura especial y contesté durante siete horas todas las preguntas. Y abrimos nosotros una comisión investigadora donde le integró en minoría el PRO. Tenía cuatro sobre dieciséis. Sí, pero sabía que no era juicio político. Esa comisión solamente tres de dieciséis acusaron. Todos los demás que no eran del PRO tampoco acusaron porque no vieron causas. Vieron que hubiera truchada alrededor de una supuesta red de escuchas que nunca existió. Ahora, ¿puedo volver para atrás? Son cosas distintas. Está bien. ¿Puedo volver para atrás y puedo volver? Usted dice, bueno, yo fui y me votaron y gané con el... Pero con ese criterio, Vudú también puede decir, nosotros ganamos con el 54% de los votos. No, no. Todo esto vino después de que lo eligieron. Él ni siquiera, no es que él no se presente a elecciones. Bueno, no lo votaría nadie. Sino que no, no quería dar una explicación. Si él estuviese tranquilo. Lo que quiero decirle es que uno puede ganar con el 100% de los votos. Yo le escucho a Vudú y digo, si él está tan tranquilo y dice que todo es un complote y todo es una mentira inventada y una sumatoria de casualidades, él debería decirle a su grupo de legisladores abran y formen una comisión investigadora y además yo quiero ir al Congreso de la Nación a contestar todas las preguntas que hayan alrededor de este tema. Y no solamente hacer un reportaje con un periodista como ha hecho y pseudo-conferencia de prensa, porque son monólogos de prensa, no conferencia de prensa. Pero sería un par de reportajes, ¿no? Sí, por eso. Hay periodistas que ya tiene, vamos a decir, acordado, qué es lo que va a contestar. ¿No se escuchase esto? ¿Es suficiente la explicación para vos, María Julia, por ejemplo? La de Mauricio Macri. A mí me pareció un poco desafortunado, no sé si usted tira una autocrítica para hacer esta comparación sobre cuál delito es el más grave, ¿no?, que hizo a principios de esta semana. No, no, yo no lo dije yo. O sea, me decía una cosa que es el más grave. Eso fue un titular sacado al contexto. Lo que yo digo y lo insisto es, no podés comparar una causa trucha de escuchas ilegales con un cohecho, con el nivel y cantidad de pruebas que hay. O sea, es como querés comparar, no sé, son dos mundos distintos. Una cosa fue un invento de Yervide, y otra cosa es esto que, en sustancia, todo el mundo lo ve, dice que existe. La diferencia fue que cuando se vio y se recorrió el camino de las escuchas, todo el mundo se dio cuenta que era un invento. Esto fue lo que pasó. Y ahora te gustaría estar sentado ya para un cuiso oral y público, y que esta historia, que supuestamente es mentira, se termine, se aclare. Desde ya, desde el primer día lo dije. ¿Por qué no? Y ahora, increíblemente, Casanelo dijo todas las cosas que habíamos dicho con la defensa, que lamentablemente mi penalista se murió hace pocos días de cáncer, una semana triste de mi hermana y eso, y no pudo ver lo que pasó con el cambio de la causa, porque él, yo creo realmente que lo enfermó, la cantidad de barbaridades que pasó en la causa. ¿Pero va a haber juicio o no? Y ahora parece, ¿no?, que Casanelo abrió a prueba todas las cosas que habíamos dicho y que se están demostrando que no hay causales. ¿Y probablemente no haya juicio oral? Y posiblemente caiga, bueno, yo no me quiero apresurar, pero la cantidad de cosas que abrió hoy el juez Casanelo reemplazando a Jarvide van en línea a demostrar todas las cosas que hemos venido diciendo. ¿Tenés algún momento? Que también dijo una jueza en casación, porque una de las jueces en casación, la única que opinó sobre el fondo de la cuestión, dijo que todo esto era un disparate, que todo esto era un invento. Pero Cámara mantuvo el procesamiento. Sí, Cámara mantuvo. Digamos, Jarvide es un juez que tiene problema de credibilidad, pero Cámara lo mantuvo. Cámara lo mantuvo y una jueza dijo que todo esto era un disparate. Y lo que hizo Casanelo fue mandar a todos los demás a juicio oral. Así es, y dijo que una cantidad de cosas que se abrieron a prueba nuevas. El domingo pasado usted ha invitado y me avisó, no vino, murió su hermana. Sí, señor. ¿Qué sensación le quedó? Personal y política, porque había un común ruido, ¿no? La información que salió fue murió su hermana y estaba en el medio de las escuchas. La verdad que esta enfermedad del cáncer es algo tremendo, devastador. Y bueno, hace ya varios años empezó en este proceso y bueno, ha sido un momento que no pudo seguir luchando, lamentablemente. ¿Estaba rato el vínculo con tu hermana? No, no, no. La verdad que tomé la actitud de decir, bueno, ella hace lo que puede, más allá de los disparates que hizo que era marido en ese momento de ella. Pero bueno. Era marido, ex marido, ¿no? No, no, no. Es viudo, no. Él siguió casado hasta el último día. Porque quedó el ruido de ese político y... No, no, todo lo que hizo él fue lamentable, pero bueno, se aprestó a toda esa maniobra que se tejió desde el gobierno. Pero, son temas familiares.